Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a jugar Raimund Friend 2 Y te voy a enseñar a cómo encontrar al nuevo personaje llamado Blank Seguramente tú recuerdas al Baby Blank que salió en otro video Pero ahora, este ha crecido y lo vamos a desbloquear También veremos un final secreto, así que quédate en este video Dígatula y comenta Blank está enojado ¿Por qué estará enojado? Pues descubrelo en este video Y recuerda que hace unos días subí una canción llamada Mi Amiga Sian Ella es mi amiga Sian Con sus mandíbulas hermosas y su cola peligrosa Necesito que te lo vayas a ver y dejes tu like Porque si llegamos a 50 mil likes Yo subiré una canción completamente nueva Así que suscríbete por Sian y por Blank Empecemos esta partida de Rainbow Chains 2 Para desbloquear a Blank Y te voy a dar una serie de pasos que tienes que seguir Para poder conseguir a este personaje Y encontrar el final secreto al final Recuerda que si no te viste el video del Baby Blank Tienes que vértelo Porque seguramente sea como una continuación a ese video Y si no lo ves no vas a entender este video Así que creo que te voy a dejar un comentario fijado O arriba a la derecha en una forma de etiqueta El mismo problema de votar ¿Por qué no votan Red? Cuéntame, presiona el botón y aniquílalos a todos Por cierto hay algo que les quería preguntar desde hace un tiempo chicos ¿Cuál versión de Rainbow Friends prefieres? ¿La de Rainbow Friends 1 o Rainbow Friends 2? O sea ¿Cuál juego te gusta más? El 1 o el 2 Dime en los comentarios Que es importante para mi saberlo Así que te voy a explicar ahora mismo Los pasos que tenemos que seguir Chicos No me voy a meter a la caja Porque algunas personas me han retado A que no me meta la caja Y ya van varios videos Y no hago ese video ¿Sabes? Entonces en este video Vamos a no utilizar la caja chicos Igualmente es algo sencillo Es algo fácil Me están ayudando mis colegas Así que creo que podremos lograrlo Los pasos que tenemos que hacer Para poder desbloquear al final a Black Es simplemente llegar a la zona de los nookies Y a partir de ahí yo te voy a decir Que tenemos que hacer Así que bueno Estamos en la noche 1 Creo que la noche de los nookies Es la 3 chicos Confírmenme en los comentarios Creo que es la 3 o la 4 Pero igualmente Como este juego está un poco sencillo Espera no me he metido la caja ¿Verdad? Tengo que poner atención a eso Como este juego es muy sencillo Pues no creo que tengamos problema En llegar a la noche de los nookies Así que vamos a ello Por cierto ya dejaste tu like Si acaba de escuchar a Blue chicos Creo que se está riendo de mi ¿De qué te ríes monstruo azul? ¿Dónde estás? Te daré tu merecido Oh se están divirtiendo esas personas Si No espera no te metas en la caja Vas a perder el reto Mis dos amigas y yo chicos Pero a mi no me gusta este lugar ¿Te lo cambio? Ah espera ¿Por qué? ¿Por qué no sube chicos? ¿Por qué no sube? Ok espero no picarle por error Al botón de meterse en la caja Eh mira esa chica se llama Rosadita Así deberíamos decirle a Pink Rosadito ¿Quieren hacer algo? ¿Quieren meterse? Espera yo yo sé como meterme Vale vamos a aplicar el truco chicos Para impresionar a mis amigas Ey no se pudo Ahí lo hicimos Eso es Mira ¿Dónde están mis amigas? ¿No vieron mi momento épico legendario? Mira entré ahora en la habitación de Red Que estaba más adelante Uy interesante No puedo salir del mapa chicos Pero no sé si hacerlo ¿Vale? Bueno mientras ellos recogen las lámparas Yo voy a salirme del mapa En un momento les explico lo que tenemos que hacer en la noche de los Dukies chicos Y después voy a intentar algo con Cian Pero por el momento pues estamos Ah mira esta es la habitación de Baby Black Recuerda en el video pasado Que Baby Black se quedó a vivir aquí Realmente ya no está eh Pero Oh mataron a alguien Mataron a Isabela No Isabela Eso le pasa porque no me vio chicos Hacer mi truco Alguien me abre Me quedé afuera Green Green Oye 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 chico Ayúdame Estoy aquí afuera Se fue mira en la caja La caja es para cobardes Voy a intentar meterme porque Mis compañeros No están buscando las lámparas eh Se les está dificultando mucho Vamos a ayudarles Mira ahí está Blue 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 No Wow Lo lograron Algo me dice que mis compañeros No van a sobrevivir hasta el final eh No van a poder ver el final secreto Una lástima Porque íbamos a conocer a Black Pero nosotros Como somos sobrevivientes natos Vamos A llegar hasta el final Y descubrir todos los secretos Primero vamos a buscar Estos tanques de gas chicos Porque estamos en la noche 2 Ya mero llegamos a la noche Uy cuidado cuidado Que Purple me araña chicos Vámonos por acá Por cierto Purple ¿Tú conoces a Black? Black Yo no conozco a ese tal Black Si si El Baby Black Recuerda ¿Hablas del sujeto que estaba en un basurero? Si lo recuerdo Me caía bien ese niño No era un niño Purple Era un monstruo Como ese que me está siguiendo Oh Wow 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 El Blue si que asusta eh Cuidado chicos Porque recuerden que no nos podemos meter en la caja Esto es un desafío épico Mira Rosadita Casi me mata el Purple Rosadita Rosadita Ya se fue para allá Perfecto Hola Green Oh oh cuidado Ahí viene Yellow Mira se va a llevar a un amigo Ey se lo llevó Pobre de él Oh si lo mató Oh 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 Mira 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 Llegó sin nadie Yellow todo bien Hola Llegamos al mismo tiempo Sujez amarillo Largo de aquí Oh mira mira se fue se fue Ese Yellow si que me odia Oye Green me voy a aventar desde aquí Promete atraparme Ey mira se llegó a Rosadita No Rosadita No tengo que salvarla chicos Voy a golpear a Yellow con este tanque de gas Ah mira si se logró salvar Yellow otra vez se te escapó tu víctima Estos niños de ahora son muy escurridizos Concuerdo contigo Yellow Hazme un cancho ahí voy Ay se fue chicos de nuevo Quería curucarme con Yellow A mi nadie me quiere chicos Que triste me quedo solito Mira ahí está Yellow Que tal si golpeamos a Yellow en la cabeza chicos Oh no espera Era una broma Quiero dejar estos tanques de gas No me deja Déjame Ya Eso Oh corre Nos quiere atrapar a nosotros Mira 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 Se quedó ahí Se quedó bugueado Quiero mover el bote Quiero mover el bote Vale va a venir por acá Si si viene si viene si viene Si viene corre 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 Me está persiguiendo Yellow Ayuda Mira ahí había un bote Oh 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 espera 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 Yellow Vete para allá Yellow Eso es Eso es Eso Aquí tenemos el bote Y creo que una amiga tiene el otro O quizá no Y dejamos este último Bien Creo que Rosadita sigue viva Muy bien chicos ahora aquí que estamos en la noche de los Luquis Oye llegamos muy rápido ¿no? No me ve ¿Por qué no me ve Blue? Estoy aquí ¿Qué acaso soy invisible? Me ignora Me vio y dijo No no vale la pena Es el sujeto amarillo Me siento ofendidísimo ¿Ofendidísimo? Si ofendidísimo Luqui Yo opino que nos traigas juguetes ¿Juguetes Luqui? ¿De qué estás hablando? Es momento de guerra No de jugar Así que chicos Lo que tenemos que hacer Es llevar un Luqui A la zona del Baby Black Así es Como el Baby Black Va a evolucionar Y se va a convertir en el Black Gigante Que vamos a ver en el final secreto ¿ok? Cuidado porque aquí hay muchos monstruos ¿Vale? Bueno solo hay uno que es ciego Oh oh Espera 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 Se está enojando ¿Qué te refieres con que soy ciego? También tengo sentimientos Ah perdón Green No quería ofenderte Es demasiado tarde Me siento ofendidísimo ¿Vale? Oh 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 Wow 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 Oh me asustó el pájaro Green sálvame Sálvame Wow Mira mira me está correteando todavía Barramos este Luqui Tenemos que llevarlo a ese almacén chicos Porque si recuerdan bien El Baby Black se queda en el almacén Que está por allí Bueno no es un almacén Es como una zona de teatro o algo así Mira me sigue correteando hielo Espera Estoy intentando desbloquear al Black Seguramente tú lo conoces No no desbloquees Es muy peligroso Peligroso dice Mira aquí tenemos que dejar el Luqui Oh oh viene atrás chicos Cuánto tiempo lleva persiguiéndome Y no se cansa Tenemos que cumplir la misión chicos Solo queda un Luqui Vamos a darle vuelta a esto Y lo voy a dejar inmediatamente Espero que no me salga Blue o algo así Aquí mero Tenemos que dejar al Luqui En esta zona chicos Perfecto Oh cuidado 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 Oh me atrapa Me atrapa en la zona de Black No Pero bueno Lo logramos No saltes hasta que encuentres un lugar seguro Vale lo voy a intentar Mira me he dado una vuelta por todo el lugar Hielo Ya bájame Me quieres matar o que pasa Me dan miedo las alturas Corre Eso Bien Victoria para Daimon Y victoria para los suscriptores de Daimon Así que suscríbete Ahora vayamos a la siguiente noche Oigan por cierto no tengo una idea si está viva rosadita chicos Ustedes que dicen en los comentarios díganme Ahora vamos con Sian chicos Vamos a saludarla un poco Recuerden que mi canción de mi amiga Sian ya está en mi canal de YouTube subida Así que vayan a verla chicos Y si llegamos a 50 mil likes les prometo que traeré una canción completamente original Y con otro ritmo eh Que eso es lo importante Me iba a aventar lo que pasa es que está green ahí abajo Me he visto a Sian ¿Tú lo has visto Niel? Oh corre 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 Viene un pájaro Mira ella se va por allá Yo por acá Tiroleza Ey casi me agarra Oh rosadita Arroa rosadita Luki gigante Tú que eres muy sabio Dime ¿Es verdad que el Baby Blanc va a crecer? Si Si le das un Luki al Baby Blanc Se volverá en un Blanc gigante ¿Escucharon chicos? Era verdad lo que me dijeron Por cierto ¿No tendrás pastel? ¿Pastel? Pues es lo que estoy haciendo justamente en esta noche Lo prepararé para ti hermano La información que hemos dado Vale millones Oye por cierto Rosadita es la que está jugando muy bien eh Tengo que reconocerlo chicos Mira ahí está green Vámonos detrás de él Lo asusto chicos Lo voy a asustar ¡Boo! ¡Boo! Estoy detrás ¡Ya cállate! ¡Yo te vi! ¡Oh espera! Ahí viene Ahí viene Yellow Corre 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 Aquí lo dejo Oye y este que hace ahí Si ya no aparece en esta noche chicos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¡Oh oh! Me vio Me vio Sian Justamente la que buscaba ¡No espera Sian! ¡Soy tu amigo! ¡Soy tu amigo! ¡Espera! Me va a matar chicos Me va a matar un EFI Un EFI chicos Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No me mata 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 Eso es Eso es Para tu casa Sian ¡Wow! Increíble Sobrevivimos a Sian Y a su mordisco Y ahí está El pastel gigante Para el Luqui Un like Por este momento épico Y por la comida épica Mira a Rosadita ¡Wow! Como le atiné a que ella iba a sobrevivir chicos Voy a subirme en el bajón de Rosadita chicos Se fue con una amiga chicos Prefirió a su amiga antes que a mí ¿Qué le pasa? Bueno al menos está Dylan detrás de mí Por cierto esta vez sí vamos a acabarnos el juego chicos De la manera tradicional De la manera normal Así que prepárense para la persecución Perfecto chicos Aquí tenemos a Sian de frente Oye que bonita sonrisa ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ja! Tenemos que salvarnos de los amigos arco iris Orange el glotón Placuchento Y gritón Aquí está el río de los Luqui chicos Que por cierto ya visitamos este lugar eh Necesitas ir a verte todos mis videos Porque ya recorrimos todos estos sitios Un poco de lava de Minecraft Peligro por delante Regresar En serio vuelve atrás Vale Hay muchas advertencias chicos Pero poca acción ¡Uh! ¡Uh! Mira sigue comiendo el Luqui gigante ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasa? Esto es extremo Me hubiera subido con Sian Ella es buena manejando vagones Y por cierto ¿Qué hacen los Luquis ahí? Siempre me lo pregunté ¿Por qué ese vagón está lleno de Luquis? Díganme en los comentarios chicos Y hay más Luquis por allá ¿Tendrán algún mensaje? ¡Uh! Mataron a Dylan Una F por Dylan chicos Ya casi lo pasaba el juego Vale Los Luquis me guían Se supone que los Luquis Tienen pensamientos propios ¿No? O sea Si son Si son amigos arcoiris Yo digo que son huevos Pero bueno Cada quien Ahí está Viene Sian A la derecha Me dicen los Luquis Y escapamos Me pregunto Si habrá sobrevivido Rosadita y su amiga Oh mira Si sobrevivieron Que cracks Vale Me voy a poner aquí Para que Sian caiga encima de mí Oh mira Ahí estaba Sian Eh 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 Vale Corremos Oh espera Espera Estoy buggeado Estoy buggeado No Ahí viene No lo veo No lo veo Está lejos Está lejos chicos Tenemos tiempo Ve dejando tu suscripción Y un like Por este momento chicos Sian Sian rompe esas piedras Yo no sabía Las piedras que acabamos de pasar por abajo Espera La siento muy cerca chicos Los animatrónicos de Blue y Green Que por cierto Dime en los comentarios Si te gustaría que Los desbloqueen un próximo video Ahí está Me salvo Eso es Hola Sian ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? No no te vayas Espera Déjame montarte Quiero irme encima de ti Aquí desaparece Sian chicos Miren ya no está Muy bien Pues vayamos al final secreto ¿Porpol? ¿Porpol? ¿Dónde está mi amigo Porpol? Ha desaparecido de aquí No tengo ni idea de a dónde fue Qué extraño que haya salido de su guarida Pero bueno Volvamos a casa Hola señor Lucky Gigante Soy yo Baby Black Baby Black Claro que te recuerdo Hola señor Yellow ¿Cómo está todo? Todo bien Por cierto Si ves al Baby Yellow Dile que no soy su mamá Ok yo le aviso Me pregunto si habrá algo nuevo en casa Hey ¿Quién dejó toda esta pintura regada? Eso me pone muy enojado Demonios ¿Quién entró a mi casa? Sin mi permiso El que haya sido me las pagará Estoy muy enojado Oye ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Alguien se metió a mi casa sin mi permiso Oigan chicos ¿Están bien? No estoy muy enojado Creo que me voy a transformar No no Así arrepentirás De verte metido con Baby Black Yo soy Black Y estoy buscando al culpable Quien hizo un desastre En mi habitación Me contaron que había un sujeto Vestido de amarillo Seguramente él fue El que dejó tirada la pintura Por todo el piso Lo encontraré Y me lo comeré Estoy súper enojado Cuando te encuentres sujeto amarillo Te haré lo mismo que a este animatrónico de Blue Te aplastaré en la cabeza Cuídate de mí De Black el Poderoso Ok Lucky Creo que eso no salió muy bien Diamond tengo mucho miedo Tiene la pintura por error Creo que mejor nos vamos Al parecer Black quiere vengarse de los otros Por haber desordenado su habitación Lo que le recomiendo a Black Es que se escuche Mi amiga Sia En mi nueva canción Que deje su like Que se meta en este video Que es muy importante Que lo vea completo Y aquí les queda esta mi cara Para que le piques ahí Y te suscribas Seas feliz Soy Diamond Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye B第一個 ¿Vale? ¿Vale? .